En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, rego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia nos has hecho pasar de pecadores a justos, y de infelices a dichosos. Hazte presente con tus obras y dones, para que no nos falte la fuerza de la perseverancia a quienes hemos sido justificados por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distensión entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros, ni nuestros padres, hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo, Escuchadme, hermanos, Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres buscan al Señor y todos los gentiles que llevarán mi nombre. Lo dice el Señor que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convirtieron a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación y que no coman sangre ni animales estrangulados. Porque durante muchas generaciones, en la cenagoga de cada ciudad, han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Mis ovejas escuchen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer nos quedamos dentro del concilio de Jerusalén. Ayer explicamos un poco el contexto histórico que se dio para que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén y allí apóstoles y presbíteros con la comunidad se reunieran a discutir el asunto y a tratar de entender y sobre todo escuchar del Espíritu Santo cuál era la voluntad de Dios. Y ya les dije que era una encrucijada importantísima de la historia de la iglesia porque o caminaban hacia un lado abriéndose a los gentiles, es decir, a todo el mundo no judío para incorporarlos en el reino de Dios o se abrían a medias y pretendiendo que todo el mundo se dijera un poco judío y observara las leyes de Moisés. Hoy tenemos dos hermosas intervenciones en el concilio, así llamado concilio de Jerusalén. Dice en primer lugar los hechos que después de una fuerte discusión la cosa no fue fácil ni fue sencilla, una fuerte discusión y había además toda una serie de personalidades muy fuertes. Queridos amigos, Jesucristo no llamó a cuatro blandengues para que establecieran su iglesia en el mundo, llamó a unas personalidades hechas, fuertes, decididas, enamoradas de él, enamoradas de la iglesia, enamoradas y fieles al Espíritu Santo y además para estas fechas ya todos ellos tenían 15 años de experiencia, unos en unas ciudades, otros en otras, otros predicando y todos tenían además de sus propios conocimientos, tenían experiencias que les confirmaban la acción de Dios. Me parece que esto es importantísimo porque muchas veces Dios va hablando en el desarrollo de la vida de la iglesia y hay que discernir ese desarrollo, hay que discernir esa acción de Dios en la vida de la iglesia. Y así comienza a hablar Pedro a los apóstoles y presbíteros, una asamblea muy cualificada y muy importante. Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió de entre vosotros para que los gentiles, los gentiles, es decir, los no judíos, oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran en Dios. Pablo, perdón, Pedro se pone un poco como el garante de la acción de Dios. Dios me escogió para eso, para abrir el cristianismo a los gentiles. Y eso ya lo vimos cuando fuimos a Cesarea Marítima y hablamos de Cornelio y de su casa. Pues bien, Pablo, Pedro dice, y Dios lo aprobó dándoles al Espíritu Santo, igual que a nosotros, les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y entonces dice Pedro con mucho realismo, si Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, ¿por qué la vamos a hacer nosotros? Además, esta historia de la circuncisión, dice Pedro, ni nosotros ni nuestros padres la soportaron. Era una forma de una alianza de Dios muy complicada y muy penosa y difícil. Entonces dice, vamos, todos nos salvamos por la gracia de Jesús. A mí me parece que esta conclusión de Pedro es importantísima. Ya no es la observancia externa y ritual de una alianza, la alianza de Abraham, sino es la fe. Y la fe me abre a la gracia de Cristo Jesús. Me parece que el concepto vivir en gracia, tener la gracia, recibir la gracia, es importantísimo si queremos entender el cristianismo. Es importantísimo si queremos sentir vibrar el cristianismo en nuestro corazón. Nosotros, ellos y nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. La gracia, el don, gracia es dada. La gracia dada, el don, el regalo del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio. Habló Pedro, que era el jefe, habló muy contundentemente y todo el mundo calladitos, escuchando. Entonces, Pablo y Bernabé pasaron a contar sus correrías apostólicas. Imagínense esta narración. Fuimos a Derbe, se convirtió en una multitud. Y luego fuimos a Listra, nos dieron una paliza que casi nos matan. Y luego fuimos y dejamos tantos hermanos y tantos presbíteros y bautizamos a tantos. Van hablando de lo que el Señor ha hecho en los últimos años o meses. Y son todas cosas maravillosas y todo el mundo feliz, entusiasmado. Cuando terminaron de exponer y de poner delante de ellos hechos. Hechos con los que Dios confirmaba su trabajo y su postura, etc. Santiago resume y Santiago va a citar a uno de los profetas menores. Estamos hablando de Santiago el Menor, el que celebramos con Felipe hace unos días. Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Resume citando una antigua profecía. Y esta profecía, queridos hermanos, la cita Santiago cambiándole un poco el significado de la original. La profecía dice lo siguiente. Vendrán y restaurarán la choza caída de David y harán una nueva casa para todos los pueblos de la tierra. En la profecía original, el profeta decía casi casi para apoderarse de todos los pueblos de la tierra. Y aquí Santiago le cambia ligera, ligerísimamente el sentido y es no apoderarse, sino acoger, llevar el nombre de Dios, incluir. Y termina Santiago con dos o tres conclusiones de tipo moral muy importantes. Y aquí, queridos hermanos, me parece que debemos poner mucha atención porque son temas que estamos viendo en nuestros días. No quiero hacer muchas concreciones, pero los tenemos delante de las narices todos los días. Dice, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. No hay que sobrecargarles cosas ni pedirles cosas del Antiguo Testamento que ya están superadas. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría. Adorar ídolos. Una cosa muy típica del paganismo y de la gentilidad antigua. Acuérdense cuando Pablo va por primera vez a Grecia y ve el panteón, todos los dioses, todos los dioses, estatuas. ¿Por qué? Porque este pueblo adoraba muchos personajes y muchos mitos y muchas cosas que no se contaminen con la idolatría. En nuestro tiempo hay nuevas formas de idolatría. Dicen en mi pueblo un refrancillo así un poco popular y lo quiero soltar. El que no adora a Dios, a cualquier burro se le inca. Dicen en mi pueblo y por algo será. Si uno se desconecta del amor a Dios, empieza a adorar cualquier cosita. Será de la naturaleza, será de las energías, será de los cosméticos o de lo que sea. Que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación. Que ellos, hermanos, esto de la fornicación, ahora nos lo quieren meter hasta por las narices. En ciertas ideologías, en ciertos programas o supuestos programas educativos, que es lo peor de la deseducación del ser humano. En los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Que no se contaminen. Cuando hablamos en nuestra peregrinación cuaresmal del riego por goteo, les dije, cuidado con el riego por goteo. Una escenita hoy, mañana otra en una serie, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego la fornicación se nos hace lo más normal. Y aquí, desde el primer concilio de Jerusalén, el cristianismo, siguiendo las palabras de Cristo y siguiendo la revelación divina, dice, La fornicación es un pecado grave, y el que cae en ella se aparta de la gracia de Dios. Entonces, hay cosas en las cuales ellos fueron muy liberales y muy abiertos, pero hay cosas en que no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque se daña la persona humana. Se aliena la persona humana. Es contraria a la naturaleza humana. Eso lo recoge la revelación para ayudarnos y encauzarnos. Finalmente, que no coman sangre ni animales estrangulados. Uno se podría preguntar, ¿y qué más da si el animal está electrocutado o estrangulado, verdad? O lo matan, no sé cómo, los matan en los mataderos. El tema es que esto de los animales estrangulados, en la antigüedad, en el tiempo de los hechos de los apóstoles, tenía que ver con cultos paganos. Es decir, era otra manifestación de un cierto ramo de idolatría en esos tiempos. Entonces, tú eras un gentil o un pagano. Adorabas a Zeus, adorabas a Abenis y adorabas a quien fuera, Hércules. Te conviertes al cristianismo y unos querían que se circuncide al día siguiente para que sea verdaderamente cristiano, siguiendo la alianza antigua de Abraham. Aquí delibera la iglesia, toda la iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo y dice, no es necesario. La alianza nueva, la de Cristo, es la fe, es creer en Cristo. Pero hay mandamientos que hay que observar y parece que en la gentilidad, esto de la idolatría, los animales estrangulados y la fornicación era muy libre, pero en el cristianismo no puede ser fuera de los mandamientos de la ley de Dios. Esto, queridos hermanos, es lo que encontramos en el Evangelio de hoy. Alegoría de la vid. Jesús es la planta y yo soy una de las ramas. La vida de Cristo es mi vida. Yo morí en el bautismo para nacer en la vida de Cristo. Queridos hermanos, esto es la fe, es vivir en Cristo, recibir de Él la gracia, la vida misma, la vida de mi alma. Y dice Jesús, voy a releerlo a la óptica de lo que acabamos de explicar. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, os he dado mi gracia, os di la salvación, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, aquí es donde la conclusión de Santiago es muy crucial. Hay unos mandamientos mínimos, elementales, que hay que observar para permanecer en el amor de Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús se pone como modelo de obediencia. Y le costó la vida. Y le costó el darnos todo. Y dedicó toda su vida a ser la voluntad de su Padre. Entonces, Él es el modelo de obediencia. Y luego nos da un criterio de discernimiento. El otro día hablábamos de la paz como criterio de discernimiento. Y ahora nos va a dar otro criterio de discernimiento. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros. Y vuestra alegría llegue a plenitud. Queridos hermanos, repito, esta doctrina de la iglesia, el cristianismo naciente, intentó y trató siempre de ser muy claro en la propuesta cristiana. Basada en toda la tradición julio-cristiana, la revelación de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, nos la ponen aquí. Y yo me voy a preguntar, ¿por qué vemos ahora tantas caras de angustia, de tristeza, caras macilentas? Yo veo jovencitos de 15 años que están tomando Red Bull de la mañana a la noche o esas bebidas de energía. Oiga, de los 15 años yo explotaba de energía, no necesitaba ningún Red Bull. ¿Por qué ahora necesitan Red Bull o peor tantito, marihuana? Porque es para uso recreativo, si no, no se divierten. ¿Por qué nos están vendiendo tanta chatarra, tanta basura y tanta porquería que nos quita la alegría? Es lo primero que nos quita, la alegría y la paz. Queridos hermanos, tenemos que levantar nuestra cabeza, cuidado con el riego por goteo, cuidado con esos mensajitos pequeños pero constantes que nos están haciendo ver un tipo de vida totalmente contraria a nuestra fe cristiana y nos la están vendiendo como lo moderno, lo nuevo, lo maravilloso, lo que acaban de descubrir en Viena, en Nueva York, en Frankfurt y en París. Y ellos, hermanos, la vida no viene ni de Frankfurt, ni de París, ni de Mallorca, viene del Calvario, donde Jesucristo entregó su vida para dárnosla a nosotros. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Amén. El sagrado debajo de tu cruz Abiertos tus brazos, herido el corazón Te haces tan humilde, te escondes en un pan Doblen sus rodillas, te van a adorar Y ve que aquí está el rey Dios con nosotros, Dios el total Conmigo que nos hace vivir Dios viene a mí, yo entré a dar En cada don de vos Cristo sacerdote, víctima y alcanza El que coma de tu alma, por siempre vivirá Tu misericordia nos vino a descargar Inclinando el corazón de mi amor Orad hermanos para que este sacrificio Mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad Por el admirable intercambio de este sacrificio Concédenos a alcanzar en una vida santa La realidad que hemos conocido en ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz Dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios Y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación Se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima Por eso con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue En la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro patriarca Pierre Batista Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos e hijas A quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros En la alegría de Cristo resucitado Démonos un saludo de paz La paz a contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Damos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Y cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Este es el Cordero de Dios Jesucristo Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Esto guarde mi alma Para la vida eterna Amén He pensado Cuántas cosas quisiera decirte, cuántas cosas quisieran reparte, cuántas veces me queda muy triste. Cuántas cosas quisiera decirte, cuántas veces me queda muy triste, cuántas veces me queda muy triste. No consigo comprender tu grandeza, pero es simple, soy tu hija y tu padre. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino. Gracias por ser un compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano y por quedarnos juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. Quisiera poder abrazar en ti. Gracias por ir a mi. 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 Los pasos junto a los míos. 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 Que Dios los bendiga. Los pasos junto a los míos. No a pesar ni por el motivo de decirse Dios sería su castigo. Los pasos junto a los míos. 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 Cantaré la victoria de Cristo sobre el malvado que quiso. Los pasos junto a los míos. 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 Amén. 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 Amén.